y la va a obligar a tomar una purificación a Alessa. Todo bastante bien, me gustan ambas composiciones, tienen una iniciativa muy clara los jugadores de Infinity y tienen este seguro de la gran entrada por parte, de la entrada heroica, digo, por parte del Galio. Y aparte de esto, la cazadora para darles la velocidad si necesitan desenganchar, si necesitan desgaste, tienen también al Jace, pero por otro lado está las labores de desgaste y de asedio por parte de la Tristana, está el desgaste por parte de la Zoe, está el desenganche por parte del Lee Sin y está el daño constante y la línea frontal que significa tener un Orgor. La fase de líneas puede ser muy importante en ese carril. Vamos a ver, ya que hablas de quesos JJ, ¿sabes cuál es el queso más peligroso del juego temprano? No quiero saber. El queso presa. Te dije que no querías saber. ¿Ese chiste te acordaste? ¿Ah, sí? Por eso te reíste. Pero ya está JJ empezando bastante bien todos los jungleros, apenas minuto dos, no va a haber ninguna invasión, no va a haber ninguna sorpresa. O tal vez íbamos a verlo en el carril inferior. Vemos, Paula, cómo va llegando a activar los golpes convocionantes. Llegarían doble entrada. ¡Para ello! Va a caer primera sangre que se lleva Paula y buena entrada y buena sorpresa. Queda Rainbow, se ven en el carril inferior. Gran, gran jugada por parte de R7. Esto no lo esperaba Infinity y lo vimos. Gastó también el destello. Arce y allá va Krell. Arce en contra de Krell. No hay destello. No hay destello. Es nivel uno porque se metía en ese lugar. Lo va a alcanzar otra vez con una onda sónica. No, no, no. No tiene el enfriamiento. Pero la emboscada en contra de Ace. Que en estos momentos comienza a empujar. Allá va Solid. Problemas utiliza su destello, pero llega bastante bien. Se mueve con el destello y predice dónde se va a poner. Ace lo van a asesinar. Último golpe. Y Relic se logra llevar el asesinato 1 a 1 en el marcador. Pero la ventaja beneficia a los jugadores de Remusión. Qué bien lo juega Solid Snake. Porque al momento que se encuentra con Grel. Se da cuenta exactamente de lo que dijiste. Que Grel va a ir directamente a buscar los campamentos. En ningún momento espera que vaya a ir directamente hacia la parte superior. A buscar a Ace. Cuidado, se meten muchísimos problemas. Otra vez hace en el lugar equivocado. Pero llega Grel. Logra alcanzar muy bien con su control. Pero llegaría también la teleportación. Lo van a asesinar a Relic antes de que pueda hacer algo. Llegaría también Cotopaco utilizando su sendero glacial. Pero van a preferir desenganchar porque está Baleza también. Lo alcanza con una burbuja dormilona. Pero los súbditos están demasiado cerca. No pueden continuar. Y es un segundo asesinato para Rainbow Seven. Y fue interesante. Porque primero acabando la primera idea. Lo hacen bien porque saben que Grel va a ir a buscar los campamentos. Y eso le da el momento indicado a Solid Snake para poder entrar. Aprovechan y le gastan perfectamente tanto su desplazamiento. Así que va a tener más resistencia mágica. Y aparte de esto algo de tenacidad. Para que el control no sea tan duradero. Allá va Solid. Llega el Consolid. Oh, y se mueve Depredador. Hacen problemas. Tiene que utilizar su destello. Se gasta otra vez. Su destello otra vez de la torre. No le va a importar nada. Último gol por parte de Relic. Lo van a asesinar. Es un segundo asesinato para este Jace JJ. Y sigue creciendo. Y se tiene que preocupar R7. Gran, gran trabajo por parte de Solid Snake. De nueva cuenta. Parece ahora sí que puede salir hace bien librado. Pero otra vez un pasazo junto con destello espectacular por parte de Solid Snake. Que es complementado por su definitiva. Por el tonel explosivo. Para sacarlo totalmente de la jugada. Y dejarlo a merced de su carrilero superior. Que ya tiene dos asesinatos. Como lo mencionas es una ventaja importantísima a favor de Relic. Que necesita sí o sí infinito aprovechar. Porque hay que recordar que el carril central está muy parejo. Y en el carril inferior no les está yendo bien. ¿Y qué fue lo mejor de esto JJ? Como Relic. El objetivo. Aún así saben que tienen ventaja. Van a buscar al dragón infernal. Hoy se mueve pero falla la estrella bailarina. Se mueve muy bien. Grail utiliza su ira del dragón. Pero llega. Queda muy mal parado. Lo van a asesinar muy fácilmente. Renju con el tonel explosivo. Deja mal parado a Nobody. Va moviéndose por detrás. Van a matar a Relic. Lo dejan muy mal parado porque está demasiado lejos de sus compañeros. Nobody va saliendo. Logra saltar. Se mueve. Lo utiliza su destello pero logra salvarse. Con el escudo antiechizo se mueve. Hace quiere alcanzar a Cotopaco pero con el sendero logra salvarse. Llega Hace. Se come la burbuja dormilona. Renju está en problemas. Va a correr por su vida. Van a activar los golpes conmocionantes. Se mueve muy bien. Hace tiene que utilizar su destello pero tiene la bomba encima. 5-3 el marcador y los jugadores de Rainbow Seven logran dominar esta pelea grupal. Ese fue el gran problema. Veíamos a Relic salir muy muy tocados a pelea y todavía faltaba que llegara Hace a la acción. Una vez que está el carril superior de R7 tiene que retroceder. De retroceder a Infinity y quien se lleva la peor parte es Renju que una vez más acaba ejecutado por parte de R7. Que no solamente se lleva el asesinato. También se lleva este dragón infernal que es la parte más importante de toda la... Hace que está en el otro arbusto y quizá Grel se está acercando. Ahí está Hace otra vez, otra vez fuera de juego. Lo alcanzan con el golpe de barriga. Intentará pelear pero llegaría Grel por detrás. Lo van a asesinar antes de que llegue. Antes de que llegue. Llegan también una teleportación. Se mueve muy bien la definitiva. Lo asesinan antes de que pueda llegar Jotopako. Y llega también con un protocinturón. Otra vez golpe de barriga. Lo van a asesinar. Llegaba también Arce para ayudar a sus compañeros. Pero es una diferencia de uno por uno. Jota a Jota. Muy bien jugado por parte de Hace. Y que al final terminan por gastar otro recurso extra de la gente de Infinity. Que fue la teleportación. Entonces mientras tanto en el carril central. No Bodhi está bastante fuerte. Aprovechan que no está la Lissandra que tuvo que usar su teleportación. Y castigan con otra torre. Una torre importante porque también se lleva el oro No Bodhi. Sigue creciendo. Sigue cosechando pequeñas victorias en las peleas que logran forzar. Y siguen teniendo control de espacio en el mapa. Ahora solamente queda la línea superior. Y ahí va a ser la rotación. Llega No Bodhi. Y van a llevarse la torre número 3. Que sería la primera del carril superior. Sí, esa será entonces la tercera torre a favor de la gente de R7. Mientras por el carril central. Lo que va a buscar ahora Infinity es no forzar peleas grupales. Solo las necesarias que les permita seguramente tal vez llevarse un asesinato. O tienen que ceder objetivos para poder mantenerse en el juego. Porque peleas grupales ahora forzadas que esté No Bodhi bien posicionado los va a dejar muy mal. Y los jugadores de Rainbow Seven siguen dominando todos los instantes de esta partida. JJ mira el daño que le hacen a Solid Snake. Responde, intenta responder con una descarga eléctrica Relic. Pero no va a tener tanto éxito que está haciendo Koto Paco. Queda muy mal parado. Lo van a obligar. Fuera de juego. Queda en medio de todos. Intenta llevarse la vida de uno de sus enemigos. Pero es asesinado por la onda sónica de Greal. Llegarían todos alrededor de esta pelea. Regalaron el dragón de las montañas JJ. Y te hablaron que tenían que jugar un poco más defensivos. Y aquí se arriesgan de más. Sí, se arriesgan. Y esto lo castiga R7. Y como te mencionaba Faren, al final. ¿Cuál fue el enfoque por parte de Infinity? Una vez que el carril inferior se dan cuenta que está muy complicado. Una tristana con una ventaja grandísima. Y aparte de esto, con unas buenas labores de desenganche. Problemas ahora para Relic. No hay destello. Lo van a asesinar. Va a ser alcanzado. Destruido. Último golpe. Se lo van a atracar. Y ahí está. Ñom, ñom, ñom. Se lo lleva hace 8-4 el marcador. Y sigue dominando Rainbow Seven. Una partida fue la que perdió Infinity la semana pasada. Y al parecer se le puede destronar el primer lugar. Sí, todavía no, Faren. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Bueno, Isurus, si Isurus hubiera ganado, estaría empatando a Eiffel. Y si es que R7 gana esta partida. Pero como Isurus perdió, aunque pierda esta partida Infinity, van a seguir en primer lugar. No, se mete con un salto juguete. Intentan desenganchar, pero ahí llegaría Solid Snake frenando la onda sónica. Pero por detrás no lo vio llegar Alessa con la estrella bailarina en el carril inferior. Sigue la pelea, sigue la presión. Los jugadores de Rainbow Seven por todas partes juegan con la mente de Infinity. Y mientras tanto en el carril inferior vemos también a Ace que sigue empujando, que se iba a llevar otra de las torres. Y R7 no se la piensa. R7 lo quiere todo. Van por el varón. Van por el varón después de llevarse dos torres, un asesinato importante. Saben que no hay jungla en el equipo enemigo y problemas para Ranger. Lo van a dejar fuera de lugar, lo obligan a utilizar su destello. Si no iba a morir, intenta con una descarga eléctrica robárselo, pero no va a ser suficiente. Llega el varón, llegan las partidas, llegan las torres, todo para Rainbow Seven. Por el interior del carril superior sin problemas, despedazada, sin problemas literalmente. Y cuidado porque el que exista en problemas es Leza. Leza va a alcanzar al etargado, durmiendo. ¡Ay, casi lo mata! Más del 90% de la vida se le va inmovilizado, pero se va a acabar la vida de Leza. Buena jugada por parte de Jotopaco, pero a cambio de qué, JJ, se van a acabar con el inhibidor de este juego, el primer inhibidor de la partida. Cae entonces el inhibidor del carril superior a favor de R7. Y cuidado con Ace. O lo van a alcanzar, no puede acertar el rigor del invierno Paula, pero aquí llegaría en medio de todos ese sendero glacial, ya iba a ser muy arriesgado JJ, entonces prefirió no entrar Solid Snake, tendrá que estar un poco más atrás, logran volver a su propia base y reelegen el carril central. Intentaba defender, intentaba atacar, mejor dicho, pero no tiene tanto éxito. Buscando objetivos a favor de su equipo, pero bueno, al final retrocede bien R7, consigue que intercambia la vida de Leza por el inhibidor del carril superior. Entonces las cosas siguen funcionando. Esta no era la ideal al momento de intentar aprovechar el empuje dividido con ese Jace de Relic. Sí, yo en mi opinión creería que es muchísimo mejor tal vez buscar que vuelva al juego Renju que darle la prioridad a un campeón de desgaste. Totalmente, también depende de eso. Si es que Infinity tiene la posibilidad de regresar, necesita llegar a ese juego tardío con un Renju que pueda meter muchísimo daño, que le puedan dar la protección y que realmente se pueda convertir en el protagonista de esta partida. Problemas, problemas, se mueve Solid Snake, quiere llevarse este dragón, pero se ha alcanzado por Ace. Mucho daño el que hace, pero se lo pueden robar, se lo pueden robar. No, ahí está Grel asegurándoselo y logran asesinar fácilmente a Solid Snake que queda muy mal parado. Llegaría la entrada de Heroica, logra alcanzar a tres jugadores y Renju se va a salvar. No, ahí está la bomba, la bomba, la bomba. Lo asesinan antes de que pueda hacer algo. Se mueve también, No Body va a alcanzar a Ace y lo va a asesinar y esto se va a acabar justo ahora. En 30 minutos, los jugadores de Rainbow Seven van a poder quitarle un punto a la escuadra de Infinity, pero aquí intenta vender Cotopaco uno más. Rally corre por su vida, pero Ace lo quiere asesinar. ¿Por qué no se enfocan en derribar? Ahí está el resto de la escuadra de Rainbow Seven, claramente. Ahí está No Body. Con No Body tienen en esos momentos, son dos dragones de las montañas, un varón, una tristana que está imparable del otro lado, dos líneas abajo. Y Ace puede seguir correteando por todo el mapa y si quieren venir a correr por acá por el estudio, también lo pueden hacer y aún así R7 se va a llevar a esta victoria. Y así va a ser, los jugadores de Rainbow Seven se llevan la victoria en contra de Infinity Esports.